en la pista lote número 105 son cuatro machos de levante peso total es de 520 kilos ese promedio para cada uno de ellos es de 130 kilos procedentes de puerto boyacá hace por kilos de 8 mil pesos fueron pesados a las 9 y 50 de la mañana lote número 105